La abdicación al trono del rey Juan Carlos en España ha generado todo tipo de reacciones a nivel mundial y en el tren de la tarde queremos conocer la opinión de algunos personajes importantes de la vida nacional Expresidente Álvaro Uribe, muy buenas tardes, ¿qué opina de la abdicación del rey Juan Carlos? Jota Mario, por Dios, le cuento que en el reino del huérrimo estamos muy tristos con la abdicación del trono de mi colega, el rey Juan Carlos de España Usted no se alcanza a imaginar la tristeza de la reina Lina y de los príncipes Tomás y Jerónimo con decirle que nos tocó llamar al bufón de palacio para que lo hiciera reír pero no pude venir porque estaba muy ocupado en Bogotá Pero bueno Jota Mario, como dice el célebre filósofo antioqueño Darío Gómez nadie es eterno en el mundo y yo también soy consciente de que algún día me tocará abdicarte el trono pero no se preocupen que yo también les voy a dejar uno de mis príncipes al frente del reino el príncipe Tomás, el príncipe Jerónimo o el principito Oscar Iván hasta luego y buenas tardes Buenas tardes señor presidente, presidente, senador Presidente Juan Manuel Santos, muy buenas tardes ¿Usted qué opina de la abdicación del rey Juan Carlos? Apreciado Jota Mario, en el reino de Anapoima también lamentamos mucho la abdicación del rey Juan Carlos pero tengo que decirle la verdad a los colombianos Jota Mario el rey Juan Carlos renunció a su trono para integrarse de lleno a la campaña por mi reelección así como los funcionarios de Petro, Gira Parodi, Rodrigo Pardo y David Luna no, Rodrigo no, Rafael Pardo la única diferencia es que el rey no va a llevar una paloma en la solapa sino que se va a llevar a Paloma San Basilio el solapado Bueno, expresidente Samper, muchas gracias señor presidente expresidente Samper ¿Usted qué dice de la abdicación del rey Juan Carlos? Jota Mario, buenas tardes le cuento que en el reino liberal estamos muy conmocionados con la abdicación del rey Juan Carlos yo personalmente tengo una muy buena relación con el rey incluso varias veces le invité al fastedal vallenato pero él me decía que no venía porque no sabía bailar vallenato y él también me invitó varias veces a cazar elefantes pero yo tampoco fui porque no sabía cazar elefantes Ay hombre, huepa Bueno, muchas gracias a usted vamos con el expresidente Andrés Pastrana con las muy buenas tardes ¿Cómo fueron sus relaciones con el rey Juan Carlos, doctor Pastrana? Jota Mario, qué buena pregunta fueron excelentes y claramente mi relación con el rey fue muy buena desde el día en que nos conocimos yo me recuerdo que me lo presentaron en España y yo le dije, su majestad mucho le presento honor a los niños y yo él me contestó, presidente, mucho gusto le presento a Sofía, mis ocho amiguitas, los niños y yo pero no puedo olvidar no puedo olvidar, apreciado Jota Mario Sí, señor el smoking que le pusieron al presidente Uribe para ir a visitar al rey eso sí que me dio risa y honor a los niños y yo también Ah, bueno, está bien finalmente saludamos al doctor Antonio Navarro Wolf Muy buenas tardes, doctor Navarro ¿Qué opina de la abdicación del rey? No, no Abditar es una pagada Está claro, está claro Yo de rey no abdito ¿Qué tal abdicando? La abdicación del rey tanto abdito me da tristeza, verdadera es una gran persona, ¿no? Me han dicho, tus hermanos el rey era un batán el rey era un tipo inteligente tontorátil por ejemplo, cuando dijo a Chávez ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Ah, eso sí Toto Mario también tenía bastante tulitontento No, era un rey un rey pacano un rey patano pero en serio consideramos los tontorianos que esta sí es una verdadera pagada ¡Vamos! ¡Ah...! ¡He amado de eso! ¡Gracias!